de la izquierda con Cardona, Cardona saca el centro, Flores remote, un gol el centro desde la izquierda, Flores que se levanta, le mete un martillo con todo y vendaje y para adentro se le escurre Aguilar, uno por cero ya lo gana Atlético Morelia ante Atlético La Paz Chema, por algo Jaime Durán busca frecuentemente la rotación entre los porteros, porque contra Atlante ya había aparecido la figura del guardameta que se equivoca en ese encuentro y que no tiene una adecuada precisión para quedarse con el balón, en este caso Pedro Aguilar ya le había rematado prácticamente esa pelota a las manos, ese servicio era prácticamente de él en el partido contra Atlante fue el Cabuto Estrada con un disparo lejano que no supo quedarse con el esférico, vaya error del guardameta, también la pelota, después acá Galván hacia atrás para que intente Cardona salir por acá, pase filtrado dos contra uno, viene Galván, tiene a Fernández en el centro, sigue Galván, ya la manda para Fernández, un gol, contra golpe letal por parte de Atlético Morelia que se va a llevar tres puntos de su casa, que va a mantener el arco en cero, por otro partido más, lleva, ya lo gana dos por cero ante el Atlético La Paz, bomboncito el que le sirve el futbolista de Morelia para Brian Fernández, que está reapareciendo en el fútbol mexicano en este torneo, no se llena de pelota, el número 22, que aparece Mauricio Galván, después de este contraataque, sirve para su compañero y la manda al fondo para cerrar el partido, justo en un momento en que se cumplen los 97, con esto Morelia decreta otra victoria en casa, qué manera de cerrarlo, un partido que sufrió en la parte final más por el empuje del cuadro de La Paz, que por el aspecto futbolístico y ahora suma otros tres puntos valiosos el cuadro de Atlético Morelia. Ahí está el tanto, regresa Fernández a hacerse presente en un marcador en el fútbol mexicano y por eso el festejo tan emotivo. Y rápidamente Chema, para terminar, muchas gracias por estar, por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.